¿Te gustaría vivir en una privada cerca de Mérida con amenidades increíbles? Este vídeo es para ti. Bienvenidos a Home & Investment. Hoy nos encontramos en Centura, que se encuentra ubicado en Cholul. A tan solo 10 minutos del periférico de Mérida, muy cerca de Concal, de Cholul, de los mejores centros comerciales, de escuelas, de hospitales. Y si te encanta la playa, estamos a tan solo 20 minutos. ¿A poco no es increíble? Amenidades que los más pequeños de la casa también podrán disfrutar. Y si te gusta mantenerte en forma, también cuenta con su propio gimnasio. Pero si tú disfrutas realmente de una muy rica carnita asada, este es el lugar ideal para ti. Tiene área de barbecue y una alberca súper refrescante. Lo que más me encanta de Centura es su privacidad. Solo cuenta con 111 lotes. Eso es realmente increíble. Y la casa club, wow, es genial. Quiero que vean este salón donde vas a poder disfrutar de tus mejores eventos y los harás inolvidables. Y si te estás preguntando cuánto costaría vivir en esta belleza, puedes construir tu próximo hogar con un lote desde $1,018,350. O puedes traerte las maletas a una casa ya lista desde $3,099,000. ¿A poco no es increíble? Y si te gustaría saber más información sobre las formas de pago, financiamiento, entregas o cosas por el estilo, contáctame y nos vemos en la siguiente propiedad.